Si se acaba el tiempo, pernicito, ay no, ay, ay, es tiempo, ay, no, ay, ustedes por qué están así como en todo el sol, se van a dañar la piel, si se usan un bloqueado, no, no, por qué no, amigo, cómo te llamo, Carlos, no, ese no es su nombre, cómo se llama, Carlos, Cristian, yo también me llamo el señor conejo Cristian, imagínense, imagínense que estoy esperando a una alumna que no ha llegado y tengo que editarle cinco horas ya, es que no hay derecho, la puntualidad, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó la puntualidad? ¿su mensaje es puntual? ¿niña de los ojos bonitos? Ay, ay, casi que no llega la niña Pilar Ay, perdón, profe, ay, mira, no, está ya tan linda Señorita Pilar, ¿usted qué está, por qué llega tan tarde, ah? Ay, no me ves, pues es que, pues es que se me pinchó el transmilenio ¿Se le pinchó el transmilenio? Pues por eso es que tenemos que salir con tiempo de anticipación siempre, porque nos puede pasar eso, se puede pinchar el transmilenio, se nos puede pinchar el zip, o simplemente no nos deja salir porque no hemos llegado al paradero, ¿cierto? Sí, así es, así es, eso nos ha pasado a todos, estamos a media cuadra del paradero y no podemos salir, ¿ve? ¿Cómo así que no trajo su carnet, señorita Pilar? Su carnet, señorita Pilar, hágame el favor Me robaron el carnet ¿En dónde? Fue caminando por la calle Dos hombres y una mujer Y me dijeron, ¡el carnet! Y entonces me dicen, ¡no, por favor, el carnet no puedo hacer nada! Y entonces me dicen, ¡no, por favor, no! Y entonces, ¿qué es? Señorita Pilar, pero usted sabe que el carnet es único e intransferible, no puede entrar con el carnet de nadie, usted no le vaya a hacer el favor, ¿o yo? De prestarle el carnet No, pero no va a volver a pasar, profesor No, va a volver a pasar, ya va a ir a sacar el nuevo carnet, ¿cierto? Profesor Claro, muy bien, eso está bien Ay, bueno, señorita Pilar, ya pasaron los 20 minutos de retraso, ya llegó tarde, cosa que va a cambiar, ¿cierto? Sí, profesor ¿Y usted qué está haciendo con esta celulidad, niña? Este me acabó de llamar mi mamá, me necesitaba ¿Cómo así que la necesitaba a su mamá? Sí, porque él me dijo que yo estaba súper linda, así maquillada, y eso me está diciendo que cómo me ha ido con los niños Ay, sí, hablando de maquillaje, Mirela, cómo está desmaquillada, usted parece un payaso, ole No le da pena, mire, mire esos ojos, si tiene ojos, tiene puro color ahí Ay, no, profesor, el hecho de que usted no quiera resaltar su belleza, no significa que yo no pueda resaltar mi belleza Ay, pues si yo soy muy bonito, yo no necesito nada de maquillaje Ay, mal, profesor, yo soy súper sexy, ¿quiere verme? A ver ¿Me pones una pista así súper sexy? Así no se piden las cosas, señorita Pilar Bueno, ¿cómo entonces? Por favor, siento que se pide el favor, siempre se dice, por favor Me pones una canción súper sexy para resaltar mi belleza ¡Aplausos! 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 ¡Ya, ya, 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 nomás! Señorita Pilar, ¿usted quiere enseñar que así se tiene que comportar usted? ¿Ah? ¡Toca con tu soya así! ¡Ajase de esear! No sea así. En mis épocas, en mis épocas la cosa era muy diferente. Nosotros teníamos que ir por la mujer, hablarle, decirle, porque se hable, enviarle cartitas, flores, para hablar bien. ¿Por qué decir algo, profesor? No, no, no. ¿No me escuchas? No. Me decía que en mis épocas, cuando yo tenía que hablar... ¿Por qué no me está escuchando, señorita Natalia? No, soy profesor, debe pasar por mis oídos. Yo decía que en mis épocas, nosotros teníamos que... Guarden los autífonos, señorita Natalia, háganme el favor, no se los quiero decomisar. ¿Dónde me lo cuento, profesor? Muy bien. Señorita Natalia. Vamos a entrar, a ver, entonces empezamos con las clases de etiqueta. Primero vamos a tener... Vamos a... Ay, señorita Natalia, sabe que está prohibido comer en clase, ¿cierto? No podemos entrar ningún tipo de alimento a los salones. ¡Eres un momomú, profe! Háganme el favor y lo guarda. ¿No? Háganme el favor y lo guarda. ¿Qué pereza? Pero usted... No, yo se lo voy a regalar a... ¿A quién? No, dale, por favor. Me escoja el papel. No. Recoja el papel. No. Recoja el papel. Ay, que no. Que lo recoja. No, porque es que usted tampoco me está pidiendo el favor, profesor. Bueno, sí tiene razón. Señorita Natalia, por favor, recoja el papel que usted votó. Profesor, pero pues es básico. Hay gente encargada de recoger esas cosas. Yo no tengo por qué recogerlas. ¿Ah? ¿Cómo? No porque hayan personas encargadas de los servicios del aseo. Tenemos que nosotros ser unas personas desconsideradas. Tenemos que recoger nuestra propia basura. Además, mire, que están debidamente separadas. Pide yo no reciclable plástico. ¿Cómo? Ok. Con gusto, le hago el favor, señor profesor. A ver. ¿Se quita? ¿Y no diría? En no reciclable plástico. Partículas de alimentos, ¿cierto? No reciclable plástico. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Señorita Natalia, parece que no ha aprendido nada, ¿cierto? No ha aprendido nada. A ver. Usted tiene que respetar a la chica. Pídale perdón. Pídale perdón. Pídale perdón. ¿Por eso? ¿Cierto que no? No, con el corazón. ¿Me reconozco el corazón? No, si no está así. Con sentimiento. Con sentimiento. No, me estoy sintiendo mal. No, 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 no. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Bien! ¡Muy bien! No, profesora, mi ventana no está niña. Quiero que todos tenés un abrazo. Un abrazo a la chica. Aquí también, aquí también. Un abrazo. ¡Eso! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un telepubic, un telepubic! ¡Abacho! ¡No, profesor! ¡También no va a dar la chica! ¡Venga, profesor! Señorita Pilar, ¿qué son esas confianzas con los profesores? ¡Usted tiene que ser respetuoso! ¿Vio? Siguió comiendo en el salón. ¡Tállate los que son vosotros. ¡Usted no va a dar la chica! ¡Usted no va a dar la chica! ¡No, profesor! ¡Sí! ¡Españame de la chica! ¡Va a dar la chica! ¡A la chica! ¡A tu chica! ¡A tu chica! ¡A tu chica! ¡Hágame el favor! Señorita Pilar, señorita Pilar, señorita Pilar, señorita Pilar, ¿usted por qué estaba vestido así como de rebelde? Es que salió el high school, ¿por qué? Fíjese bien, fíjese bien. Háganme por favor, va al baño y se viste bien, que así no se porta el uniforme. Señorita Pilar, le voy a decir una cosa que es muy importante y que lo aprenda para su vida. Nosotros podemos tener un novio, ¿cierto? Natalia del Pilar, ¿cierto? Le voy a enseñar algo para su vida. Nosotros podemos salir con alguien. No importa que yo esté soltero, no me la vayan, me está pues. Pero no quiere decir que vamos a hacer ese tipo de manifestaciones de amor en frente de todos, para todo hay lugar. Bueno, yo siento que he aprendido mucho el día de hoy. ¿Como qué? Primero, que tenemos que tener un papel muy sutil, ¿cierto? Así como el de acá, que el mío no sé quién está así súper, súper, miren a ella. Esta está sutil. ¿Este es un ejemplo de un qué? Ese también, mire esos ojos, mire esta piel. Muy bien. Entonces, yo voy a dejar de aplicar esos colores así como tan exagerados para decir, pues, a... Muy bien. ¿Sabes qué más aprendió, señorita Pilar? También, ahorita, lo tengo que utilizar para tus tecnológicos cuando esté en clase, porque tú puedes desperdiciar mi apariencia. Porque tú me distrae, no solo a mí, sino a mí, a mí, a mi compañero. Que tiene que llegar puntual siempre a todas sus reuniones y compromisos. Y también que tengo que cargar el carnet siempre, profesor. Claro que sí. Y que tenemos que ser respetuosos con las personas. Desde la persona de vigilancia hasta la persona que nos colabora con el aseo. Y también que los hombres no pueden llegar así como llegó mi amor. ¿Por qué? Pues, no, está bien visto. Es que es la violencia, no sé. ¿Sabe la cual es? ¡Hombre! 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 ¿Qué era esto? ¡Hombre! 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 En uniforme, bien puestecito, bien pulco fresco. ¡Bien portado! Así nos vamos a ver mejor. Nunca nos vamos a ver ver de una mejor manera si no estamos bien vestidos. También. que tenemos que respetar y cuidar nuestras instalaciones los salones, no comer no dejar la basurita por ahí sino echarla en la camiseta ¿cierto? si, porque ustedes se imaginan algún día en televisión conejo en vía de extinción sería terrible ay, eres muy exagerado profesor no, pero es que si puede pasar ¿ustedes no he escuchado ese dicho? que dice como los conejos no sé los conejos pues nunca, porque los conejos se le matan no, 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 pero es que independientemente de eso cualquier especie se puede acabar y eso hace parte de nuestro comportamiento como personas tenemos que saber cuidar nuestro planeta y nuestro medio ambiente bueno, y también que no podemos ser exageradísimos así como yo era con mi amor porque podemos ser y respetuosos con los demás y respetar a todos los compañeros a los profesores y a todos los compañeros muy bien, muy bien aprendimos muchas cosas muchas gracias muchas gracias gracias